Saludos cabros, vamos que cheto madre, saliendo la cara, saludo a Yahaira, saludo a Hielo Negro, a tus colegas, y a Marilyn Nelson. Saludos cabros, vamos que cheto madre, saludo a Hielo Negro, a tus colegas, y a Marilyn Nelson. Saludos cabros, vamos que cheto madre, saludo a Hielo Negro, a tus colegas, y a Marilyn Nelson. Saludos cabros, vamos que cheto madre, saludo a Hielo Negro, a tus colegas, y a Marilyn Nelson. Saludos cabros, vamos que cheto madre, saludo a Hielo Negro, a tus colegas, y a Marilyn Nelson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!